hola amigos hoy aprenderemos a preparar unas bebidas deliciosas y nutritivas a base de quinoa bueno para hacer estas dos recetas necesitaremos una taza de quinoa está cruda ya la vamos a cocinar especería dulce a gusto yo tengo canela pimienta dulce y clavo dulce usted puede utilizar el lo que usted prefiera no medio litro de leche o 500 mililitros de leche piña manzana y vamos a endulzar con panela o piloncillo molido puede utilizarla en pedazos puede utilizar azúcar morena pero también podría utilizar esta azúcar en líquido o en polvo como usted prefiera para hacer más nutritiva su bebida entonces primero vamos a empezar lavando la quinoa y cocinando la vamos a poner la quinoa en un sedazo o en un colador finito que no se salga miren vamos a lavarla en el chorro del agua hasta que el agua salga limpia ustedes notarán que va a salir un agua sucia así turbia esto es lo amargo lo que hace daño para el cuerpo y vamos a lavar aquí la quinoa hasta que el agua salga completamente clarita se lava así como se lava el arroz frote la quinoa para ayudarle a soltar la sustancia amarga esto es muy importante quitar lo amargo porque eso es perjudicial para la salud cuando la quinoa ya suelte el agua clarita significa que ya está libre de la sustancia amarga y vamos a escurrirla y con la misma taza que medimos la quinoa vamos a tomar el doble de agua pusimos una taza así de quinoa vamos a poner a hervir dos tazas de agua la quinoa se cocina con el doble de agua vamos a esperar que esto hierva antes de agregar la quinoa cuando el agua ya está hirviendo entonces vamos a agregar aquí la quinoa y aquí vamos a bajarle el fuego porque lo teníamos alto vamos a bajarle ahí a lo mínimo y vamos a contar por reloj 20 minutos con la quinoa tapada usted aquí olvídese de la quinoa luego de exactamente 20 minutos vamos a apagar el fuego yo no la he movido la he dejado así tal cual y vamos a revisar la quinoa miren está completamente cocida no se ha pegado ahora vamos a dividirla la mitad porque si ven que se aumentó al doble un poquito más del doble la mitad vamos a hacer con leche y la mitad vamos a hacer con frutas bueno ya separe una mitad y otra mitad ahora vamos a hacer primero la que es con leche vamos a poner en una olla vamos a poner el medio litro de leche aquí vamos a agregar canela a gusto las pimientas voy a poner 4 y 4 y vamos a poner que hierva una vez que rompa el hervor esperemos 5 minutos para que suelte todo su sabor todo su aroma la canela y la especería dulce cuando ya haya hervido la leche vamos a agregar una parte de la quinoa vamos a hacer que esta colada tenga pedazos de quinoa o pedacitos de quinoa si entera y también que sea espesa pero no le vamos a agregar avena ni maicena podríamos ponerle pero vamos a hacer algo que es mejor vamos a licuar un poco de esta quinoa con agua bueno vamos a poner la quinoa en la otra parte con una taza de agua y vamos a licuarla muy bien hasta que quede bien finito y la vamos a poner aquí miren de esta manera vamos a tener una colada 100% de quinoa vamos a dejar hervir esto hasta que se espese un poco y al final le ponemos el dulce luego de que la colada haya tomado su punto miren no necesito de avena ni de maicena está así bonita entonces aquí vamos a endulzar a gusto yo voy a poner como les dije panela o piloncillo molido usted agregue lo que usted prefiera y esto aquí apagamos y está lista para servirse miren que toma hasta un color precioso con la panela y un sabor también diferente aquí vamos a apagar porque esto ya está listo la siguiente es igual vamos a tomar medio litro de agua canela pimienta y clavo dulce a gusto aquí vamos a agregar las manzanas peladas sin semillas la piña media taza y media taza inmediatamente vamos a poner la mitad de la quinoa y la otra la vamos a licuar así como hicimos con la leche ahí miren es bastante y vamos a dejar que esto hierva hasta que suelte la canela todo su sabor luego cuando esto ya esté hirviendo vamos a licuar así mismo como hicimos la quinoa con una taza de agua bien finito igual ponemos ahí y vamos a dejar que esto tome su punto que se cocine la fruta esto va a tardar unos 10 minutos aproximadamente y regresamos ahí luego que esto ya haya tomado su punto miren está así bien bonito bien espesito entonces vamos a endulzar como les dije es a su gusto y con lo que usted prefiere yo utilizo panela o piloncillo esto huele delicioso aquí vamos a retirar la especería vamos a dejar solo que hierva un minutito más nada más y apagamos y listo amigos vamos a retirar todo esto y vamos a presentar nuestras bebidas al enfriarse la colada va a espesar un poco por eso les dije que no necesitaba ponerle maicena o avena pero también le podría poner no si ustedes se miren este ya está un poquito tibia y aquí vamos a agregarle a gusto un poquito de canela molida y esta es la que está caliente aunque también está espesa miren es una delicia amigos una delicia y con la taza de quinoa rindió aproximadamente como dos litros de colada porque recuerden que la separe con la fruta rindió más porque la fruta también hizo aumentar no entonces amigos miren qué deliciosas nuestras bebidas que la podemos disfrutar sean así tibia citas bien caliente o fría amigos la quinoa tiene mucho muchas vitaminas muchos nutrientes tiene aminoácidos ayuda a controlar el azúcar en la sangre también previene el cáncer de colon tiene todos los todas las vitaminas la a la la c todos los derivados de los omegas también amigos es muy buena también ayuda en la digestión por eso es que yo le he dejado con la quinoa no la he licuado por completo le he dejado pedazos de quinoa además también aquí yo tengo que ya les compartí estas tortillitas de quinoa que aquí abajo les voy a dejar el enlace cómo hacerlo si usted dice que de pronto se demoró preparándola usted también podría tener la quinoa cocida y así de esta manera evitar el trabajo de cocinarla y usted ya tiene estas bebidas o estas tortillitas amigos sin más yo me despido espero les haya gustado estas recetas mis amigos ha sido un gusto hasta la próxima bye bye y